¡Gracias a todos! Y sacamos un resultado positivo, pienso yo, pensamos nosotros del torneo. Lo importante era arrancar con pie derecho, lo hicimos, y el objetivo ahorita es seguir trabajando con las mismas ganas, con la misma humildad, con los mismos sacrificios que lo venimos haciendo. Tenemos un grupo de jugadores experimentados, con jugadores jóvenes, con jugadores que ya tienen un poco más de bagaje, pero el equipo ha dado una respuesta importante y eso es la verdad, en cabeza del profe Harold, muy contento y ahí para abajo, y estamos muy felices por el trabajo que hemos realizado. Se ha hecho un buen trabajo precisamente, sobre todo en lo de local donde no se pierde, que antes se costaba porque los equipos venían, se encerraban, no dejaban jugar. Ahora ya Patriota hace diferente, suma buena cantidad de puntos de local. Eso es algo importante y eso es algo que te da la confianza, ¿no? Uno sabe que como jugador y como entrenador uno sabe que eso es algo fundamental, hacer respetar la casa y más acá por las condiciones del terreno, de la altura. Uno sabe que cada uno tiene que sacar ventaja. Yo pienso que los equipos de la altura debemos sacar ventaja en eso, cuando uno va al calor también se sabe que le quieren sacar ventaja a uno con eso. Pero afortunadamente, gracias a Dios hemos sacado un buen resultado, que es algo importante y esperamos seguir sumando que es lo importante del local. Usted ha hablado del bagaje y ese lo tiene usted a nivel internacional. Es un aporte bien importante que usted hace en el cuerpo técnico con esa experiencia en recorrido por diferentes países y por selección Colombia. Colombia es un aporte bien importante para el equipo. Y de la parte mía trato de aportar en lo que de pronto uno aprendí en estos 20 años de carrera por pasar por tantos equipos, por haber estado en tantos países. Eso es algo importante y lo voy a aportar uno para el bien del equipo, ¿no? Y trato de hablarle más que todos a los defensores, que esa fue mi posición en la cual me desempeñé. Tratar de sumar siempre para el bien del equipo, para el bien de la institución. No pensar en Gonzalo ni pensar en uno personalmente, sino pensar en la institución, que es una gran institución, es una gran familia a la cual hemos formado. Y siempre en beneficio de nosotros, para que si nos va bien al equipo, nos va a ir bien a nosotros. Y eso es algo que hemos hablado mucho con el profe Harold. Aparte con el profe Harold es una relación de muchos años. Jugamos en Tolima, vivimos en la misma ciudad, es una relación de familia, que mi esposo y su esposo se conocen. Eso es algo que en el fútbol, si existe, se hace mucho más fácil para poderlo poner en el terreno de fuego. Y eso es algo que a nosotros nos ha consolidado. Y hemos venido trabajando muy bien y seguimos trabajando de la misma manera que es lo importante. ¿Qué motiva también a los jóvenes, los que vienen de atrás, usted el recorrido en Selección Colombia, los jugadores que han estado, y ahora Raúl Loaiza en la Sub-23, la Selección Olímpica, eso tiene que motivar a los muchachos para que sigan trabajando? Yo pienso que uno a través de su carrera y de los partidos, de todo lo que va pasando en el fútbol, la motivación más grande que yo personalmente tuve fue haber estado en la Selección. Por haber estado en Europa, en la Selección, marca un origen diferente. Porque estar en la Selección es que te mira a todo el mundo, uno sabe que lo va a mirar todo Colombia. Cambia en un equipo, lo va a mirar solo a los hinchas del equipo. Entonces es algo que a uno lo motiva, que a uno le da una puerta diferente. Y en este caso de Raúl, para mí Raúl es una persona, no lo voy a probar como jugador. Como persona para mí va muy bien, como jugador, a mí en lo personal y a nosotros acá con el Profe Harold, Raúl es un jugador que nos llena todos los requisitos, un jugador importante, un jugador que está dentro del nivel que uno quiere, es un jugador diferente, un jugador que sabe para dónde va, es un gran profesional y eso es algo que a uno lo motiva a seguir trabajando y que uno siempre está en el día a día con él. La verdad, con él estamos muy felices, como con el resto del grupo. Pero Raúl es una persona que desde que llegó aquí, lo conozco yo personalmente, puedo decir que llegó a debutar acá en Patriotas y yo todavía jugaba y eso es algo que nos ha marcado un origen diferente con Raúl. Bueno, se viene el Cortulúa el próximo viernes, hay que sumar los tres puntos, condición de local, Cortulúa que se está rearmando y en Patriotas, ¿cuál puede ser el reemplazo de Raúl Loaiza? Y bueno, en eso estamos, estamos matando ahí pensando desde el lunes que terminamos en Medellín, estamos mirando eso, el Profe está mirando eso. Entonces, estamos trabajando de la misma manera. Tuluá es un buen equipo, a pesar de que ya no tiene un jugador líder como el Mayer, un jugador que le da un origen diferente, que le da una pauta diferente, tanto afuera como adentro del terreno de juego. Pero es un buen equipo, un equipo que juega muy bien, con jugadores importantes, con jugadores jóvenes, también tiene jugadores de experiencia y no han roto su base, tiene toda su base normal ahí, tiene todo su equipo. Entonces, va a ser un muy lindo partido. Lo objetivo es que nosotros sigamos de la misma manera haciendo nuestro trabajo para poder sacar un resultado positivo y seguir en carrera para clasificar ese semestre de los ocho, que es lo importante. También muy importante que ya está cerca el regreso del árbol. La verdad, es como cuando uno tiene ese y toma agua y se le quita. Para nosotros es algo también fundamental con el árbol. Es un jugador, todo el mundo lo sabe, eso no es de ocultarlo, es un jugador que es muy bueno, un jugador que viene mostrando cosas interesantes. Llegó a la misma par de Raúl, llegaron al mismo tiempo, venían de la misma institución, se conocen. Entonces, pienso que es un jugador profesional, un jugador que viene manejando un buen nivel. Afortunadamente tuvo una lesión, pero ha venido entrenándose, ha venido preparando bien. Esperemos que lo podamos tener rápidamente para que nos aporte su organito de arena, que es lo importante. Gracias.